¡Aplausos! ¡Aplausos! ...La evaluación de la conciencia principal, ¿no? ¡Aplausos! ¡Vamos! Tenemos a dos barriguitos. ¡Fuerza la pausa! Y en el escenario del primer retiro de la Moneda 2018. Nuestra comunidad fórmula cultural, la Moneda de Bolivia, USA. ¡Vamos! Ahí están las chinas. ¡Figuras! ¡Y esas panas para ellas! ¡Ah, está más grandiosa! ¡Viva la realidad! ¡Viva el famoso te lo pingan Bah! ¡A cere freshmen para las palmas! ¡Enterrindo avisa gente! 100% boliviano… ¡La Morenada! En este año… la fraternidad bufónica cultural que Moneda Bolivia, USA. ¡Vamos! 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 Ahí se van acomodando para las fotografías de retorno y para recibir su reconocimiento por su participación en el primer festival de la Morenada 2018 la Fraternidad Comunica Cultural Morenada Bolivia USA ¡El aplauso al público!